Soy Rafael Castellanos, urológo de la clínica Mellín, grupo de expertos, coordinador del grupo de la Universidad CEDES, jefe de programa de urología. Actualmente estamos en el noveno curso de cirugía reconstructiva internacional, realizando cirugías de este tipo en uretra masculina y uretra femenina. Para hoy tenemos como invitados al doctor Dmitry Kolowski, que viene de la Universidad de Nueva York, y el doctor Reinaldo Gómez del Hospital del Trabajador. Esta es una cirugía en la cual los pacientes tienen obstrucción de la uretra, después de algunos procedimientos o enfermedades, radioterapia, etc. Y en las cuales le estamos haciendo reconstrucción con injerto de mucosa oral. Es una cirugía que tiene muy buenos éxitos, muy buenos resultados, y que también realizamos con bastante frecuencia aquí en la clínica Mellín, por los cirujanos reconstructivos en cirugía urogenital. El procedimiento consiste en liberar la obstrucción que tiene la uretra. La uretra tiene una mucosa y la cual se hace una ampliación utilizando un paso de injerto de mucosa oral, en este caso. Es el tipo de mucosa de la boca, del carrillo de la boca, el que más se está utilizando, mientras sea viable. En caso de que no se necesite, pues tendremos que utilizar también de mucosa lingual, también de mucosa labial, también se utiliza a veces de retroauricular y también en algunos casos de la misma mucosa del prepucio, dependiendo de cada caso. Aquí se hace una liberación de todas las estrechez, de todas las adherencias, y luego se le hace un implante con una colocación del injerto para que la uretra quede amplia y el paciente pueda seguir orinando. Quiero aprovechar de dar las gracias a la Clínica Medellín por permitirnos realizar estas actividades acá, en estas estupendas instalaciones, apoyando esta iniciativa que es absolutamente fundamental, ya que la cirugía de la uretra es extraordinariamente compleja, requiere entrenamiento, requiere experiencia, y aquí estamos nosotros para compartir nuestra experiencia previa para que eso sirva de entrenamiento para más y más urológos que se dediquen a este tema. Así que, muchísimas gracias a todos.